Música Amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián y estamos aquí en la sede del SEBAT para mostrarles un poquito de qué se trata nuestro curso de Working Flair ¿Sí? En este caso vamos a mostrar movimientos básicos para que nuestro trabajo de entrar en una barra, en un evento donde nos contraten sin duda tendrás podamos, en vez de ser un cóctel, un trago en hacer más glamoroso ese cóctel que vamos a abrir tarde a nuestro cliente, ¿va? Vamos a mostrar, en este caso tenemos nuestras botellas de práctica ¿Sí? Botella única de práctica y práctica, la verdad es que si se caen y se rompen muy resistentes, la verdad, muy cómodas, muy dóciles y nuestro bostón, ¿va? En este caso voy a mostrarles dos movimientos básicos para que puedan empezar a practicar en su casa, en un parque, donde gusten que son movimientos muy fáciles de aprender, que van a hacer que en nuestro trabajo lo podamos practicar y quede muy lindo a la hora de presentar nuestro cóctel, ¿va? Como primer día, ¿sí? Voy a mostrarlo de frente, luego de atrás, ¿va? Atención Recibimos, mano derecha, vuelve, giro, ¿sí? Vamos atrás, recibo, vuelve, ¿va? Eso con un bostón, ¿sí? Pasamos a botella para que puedan hacer una rutina Movimiento básico, rápido, recibo, clavo, en mi mano, hasta que se acostumbre Solo en práctica, ¿sí? Y servimos ¿Sí? Movimiento completo quedaría así Recibo Vuelvo Retiro de la barra Sirvo Corto ¿Sí? Para que practique Cualquier duda Se puede publicar al teléfono 5552-648159 O entrar directamente a la página de ese bar Para poder ver más de nuestros videos, ¿sí? Pasad y practicando, amigos